Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Elplito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque el disco duro de Playstation 5 incrementará la velocidad de los juegos Estamos en nueva información de Playstation 5 en esta ocasión a cargo del director creativo de Deck 13 Jan Klose, el equipo desarrollador del reciente The Surge 2 Quien también ha indicado que la característica de poseer un disco duro SSD en Playstation 5 Tendrá una velocidad considerable, lo que dará lugar a una experiencia de juego más fluida Y sin tiempos de carga, así como mayor capacidad para poner más personajes y elementos en pantalla O elevar el frame rate Estas palabras se unen a las de Omar Sawi, director de Chameleon Games del otro día que os comenté Que decía básicamente que el SSD también haría que los juegos fueran más grandes Habrá que ver en movimiento esto y cómo puede confluir con la definición en 4K o incluso 8K Que se rumorea que tendrá la próxima generación Yo sinceramente, y os lo digo con el corazón en la mano Prefiero 4K 60 FPS y que se dejen de chorradas de 8K en la próxima generación Si logran conseguir que todos los juegos vayan a 4K 60 FPS Va a ser un auténtico logro Y os lo digo de verdad Aún no se sabe cuándo saldrá la futura consola Y sinceramente creo que en un mundo donde todavía no toda la gente tiene televisiones 4K Pensar en 8K es inviable Bajo mi punto de vista Y creo que es en serio Aún no se sabe cuándo saldrá la próxima generación de consolas Pero apuntad bajo mi punto de vista Noviembre del año que viene Veremos qué es lo que ocurre al final Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar a tope vuestro like Suscríbete para más Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao